Continuando con los productos estructurados y después de haber visto los estructurados garantizados, vamos a abordar los aspectos fundamentales de los productos estructurados no garantizados. Es decir, aquellos que, como ya comentábamos, el inversor sabe desde el principio que corre riesgo de pérdida de capital a vencimiento. Es decir, hay un desconocimiento por parte del inversor de qué porcentaje del capital inicialmente aportado se va a recuperar a vencimiento. Como comentábamos también, la compensación a esa asunción de riesgo viene dada fundamentalmente por un cupón fijo bastante significativo y muy superior a los tipos de mercado que el emisor de la estructura ofrece al inversor en este tipo de productos. Nuevamente hablamos de productos estructurados que están vinculados normalmente a índices de renta variable, a acciones o a divisas o a commodities. Habitualmente este tipo de productos estructurados no garantizados predominantemente suelen estar vinculados a renta variable y sobre todo a acciones. Es el caso, el caso típico de estos productos, son los denominados reverse convertibles que constituyen el buque insignia de este tipo de inversiones no garantizadas. Para el inversor, en última instancia, lo que se tiene es el acceso a un nivel de rentabilidad muy elevado con un nivel de riesgo acorde a ese nivel de rentabilidad. La forma en la cual las entidades financieras estructuran estos productos es ligeramente distinta a la forma en la cual se estructuran los productos estructurados garantizados. En este caso, el inversor aporta un capital exactamente igual que en el caso de los productos estructurados garantizados, pero la novedad o el elemento diferencial en el caso de los productos no garantizados es que el inversor, de forma implícita y no siempre siendo conscientes, vende una opción al emisor de la estructura. Es decir, hay una aportación dineraria en forma de capital y hay una aportación en un instrumento financiero que es una opción. ¿En qué medida o cómo se materializa esta opción? Fundamentalmente porque este tipo de estructurados no garantizados, por ejemplo, en renta variable, la forma de liquidación se establece según un patrón de comportamiento del subyacente. Imaginemos que se trata de una estructura sobre acciones de Banco Santander. La forma en la cual se pacta la liquidación o el vencimiento del producto estructurado es la siguiente. El inversor sabe que a vencimiento va a recuperar el 100% del capital y va a cobrar un cupón fijo elevado, siempre y cuando las acciones de Banco Santander se sitúen a vencimiento por encima de un precio umbral que se establece desde el inicio. Con lo cual ese es el mejor de los escenarios. El inversor recupera su capital y percibe un cupón significativamente elevado. Por otra parte, al inversor se le informa que a vencimiento, si las acciones de Banco Santander, el activo subyacente de la estructura, se sitúasen por debajo del umbral, no va a recibir el capital inicialmente aportado, sino que va a recibir un número de títulos, un número de acciones que se establece desde el principio. Ese número de títulos es el capital aportado dividido por el precio del umbral definido. Esa asunción del riesgo de recibir acciones en vez de dinero a fecha de vencimiento es donde se está materializando el riesgo potencial. ¿Por qué? Porque evidentemente, si las acciones de Banco Santander en la fecha de vencimiento estuviesen por debajo del umbral definido, el contravalor en dinero de esa inversión sería inferior o muy inferior al valor del capital inicialmente aportado. En cualquier caso, incluso en ese escenario, el cupón que se va a percibir por parte del inversor es elevado. El problema, ¿cuándo se genera? Cuando ese cupón que se percibe acaba siendo inferior a la pérdida que ha habido de capital, como consecuencia que las acciones de Banco Santander, en este ejemplo, hubiesen caído de forma significativa. Entonces, básicamente, en el producto estructurado garantizado, el inversor sabe que se enfrenta a vencimiento a dos escenarios. Uno, el favorable, el subyacente, las acciones de Santander, en este ejemplo, se sitúan por encima del umbral, se cobra el cupón y el capital íntegramente. Escenario 2, el malo, en el cual el inversor va a recuperar un número de títulos más un cupón. La suma de ambas cosas pudiese ser que fuese inferior al capital inicialmente aportado, donde se produciría, en ese caso, la pérdida en el producto estructurado no garantizado. En última instancia, el estructurador, por tanto, como se puede imaginar, recibe capital y recibe una opción. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su gestión? Ese capital monetario que recibe y esa opción la hace efectiva en mercado, la vende y, por tanto, tiene un capital más el valor de la opción, que lo va a invertir al tipo de interés libre de riesgo en mercado. Realmente, ese cupón al que decíamos hace un momento sobre el cual va a percibir el inversor, no es más que la prima de la opción que el emisor de la estructura debe pagar al inversor como consecuencia de esa opción implícita que habíamos indicado que estaba vendiendo el inversor en el momento inicial. Eso nominalmente da la sensación de ser un cupón, pero desde un punto de vista técnico y financiero, realmente el inversor lo que está percibiendo es la remuneración al total aportado, siendo el total aportado el capital en términos monetarios y el valor de la opción. Por supuesto, adicionalmente hay que tener en cuenta que la entidad financiera que está estructurando el producto va a cobrar las comisiones pertinentes y van a entrar dentro del juego de flujos de caja del producto estructurado no garantizado.